No tengo ni idea, no tengo ni idea, porque únicamente tengo tanques que quedan en piloto y un solo freezer que tengo algo de... siempre un poquito de carne o algo así que... Ayer no hubo nadie en el club. Hielo, no, ayer no, ayer vinimos el domingo a la tarde a limpiar y ayer lunes siempre nos tomamos franco nosotros. Normalmente nosotros dejamos todo limpio, nos vamos, porque está todo bien, ya te digo, hace ocho años, y no vinimos, y ahora nos llamaron a que había pasado esto, pero la realidad es que... impensado que pasara algo así, porque te digo, hace ocho años que estamos acá. ¿Qué te dijeron que pasó? ¿Hubo fuego en qué parte del club? En la parte de la cocina, supuestamente en un mueblecito que yo donde tengo todo lo que es los tenedores y todo eso, pero me preguntan si tengo enchufes cerca ahí, no tengo nada, nada como para que pueda haber pasado algo así. ¿Qué artefactos tenés eléctricos, por ejemplo, que pudieron haber ocasionado el fuego? El calefón, pero el calefón es imposible, ya te digo, porque está prendido hace años y nunca pasó algo así, porque es mi trabajo de hace ocho años que estamos acá, y todo lo que está acá adentro es nuestro, lo hemos logrado con sacrificio, nos costó muchísimo tener todo lo que tenemos, y ahora quiero entrar y ver si no perdí nada y que esté todo bien, porque es muy difícil, más en estos tiempos volver a empezar o comprar algo, es muy difícil. Ricardo, ¿pudiste entrar a las instalaciones? ¿Cómo está afectado? ¿Qué afectó el fuego? El tema de la cocina no me sirve nada. ¿Nada? Nada. Pero lo otro, bueno, es recuperable, qué sé yo, no sé, lo que es freezer, exhibidora, una heladera que está en cocina también, todo eso está todo afectado. ¿Qué le dijeron los bomberos? ¿Dónde se originó el fuego? Sí, están haciendo la experiencia en ese momento ahí, porque no se sabe bien, y qué raro que se ocasionó en un mueble que no hay enchufe, no hay nada, hay solamente un televisor chiquito arriba que estaba enchufado y nada más. ¿Ustedes tenían vencida la concesión? Sí, nosotros teníamos, el año pasado se venció el contrato nuestro, que después el que se fue tenía que, bueno, supuestamente hizo una asamblea que todavía no hay en claro, no hay ni siquiera nada. El presidente anterior. Exactamente. Y esta gente, para tomar un club, según las reglas del club, dicen que vos tenés que ser socio de un club, tener dos años de antigüedad. Y esta gente se presentó ese día de la asamblea y vinieron a tomar el club, o sea, venían solamente a comer, no eran, no son ni socios del club ninguno de los integrantes de esta concesión. Ante cierta sospecha, suspicacia de lo que ocurrió, ¿qué dicen ustedes? No, no podemos, tenemos que esperar a ver que digan las pericias y que en ese sentido no, tenemos que esperar a ver qué pasa.